Se fugaron 13 presos del penal de Ezeiza. El ministro de Justicia, Julio Alac, informó que no hubo motín. Tras lo ocurrido, renunció al director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel. El candidato del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, dijo que este proyecto hizo que la clase media recuperara el poder adquisitivo. El ministro de Agricultura, Norberto Jaguar, anunció que dentro de los próximos 60 días será lanzado el programa Agricultores sin Fronteras. La Cámara Argentina de Comercio confirmó su presencia en Río Gallegos para la reunión del miércoles convocada por la presidenta. Este viernes ampliará su indagatoria el único acusado por el crimen de Ángeles Rawson, Jorge Mangieri. Tecnópolis tuvo desde su apertura unos 10 millones y medio de visitantes, entre ellos un millón de alumnos de escuelas de todo el país. Aerolíneas Argentinas y Austral transportaron casi 98.000 pasajeros durante el fin de semana largo. Fernando Gago entrenó por primera vez en Boca Juniors tras haber recibido el alta médica. Ramón Díaz manifestó su molestia por no poder contar aún con los delanteros Teófilo Gutiérrez y Rodrigo Mora.